Ustedes saben que desde los inicios de Roblox, desde los inicios de Brookhaven, no han dejado de aparecer nuevos secretos, misterios, mitos y todo lo relacionado con lo paranormal. Brookhaven se encuentra envuelto en una gran cantidad de misterios y cosas paranormales, pero esto realmente me pone los pelos de punta. Así que pónganse cómodos porque el día de hoy vamos a hablar del nuevo portal que apareció en Brookhaven, que es sumamente misterioso. Este portal asegura que si tú ingresas te llevará a un tipo Backrooms. Ustedes saben que los Backrooms son habitaciones completamente vacías y en algunas podemos encontrar agua. Estas habitaciones son un tipo laberinto del cual no vas a poder salir de ninguna manera. Además, hay sonidos extraños y entidades atormentándote y siguiéndote todo el tiempo. Desde la aparición de estas habitaciones, Backrooms, han desaparecido personas alrededor de todo el mundo. Nadie sabe en dónde se encuentran, ni mucho menos quién creó estas cosas tan aterradoras. Así que vamos a comprobar si es verdad que hay un nuevo portal que nos lleva a un Backroom. Y yo les diré si esto es verdadero o falso. Pero antes de comenzar te pido que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal y sobre todo que actives la campanita. Si no lo haces en 5 segundos, Valde.exe se meterá en tus sueños esta noche. Ahora sí, comenzamos. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, esto se ve sumamente interesante, así que muero de ganas por probar si aquí debajo hay algún tipo Backrooms o algo por el estilo. Así que bueno, comenzamos manos a la hora. Primero que nada, el video dice y especifica que tienen que ser las 3 de la mañana. Para poder cambiar la hora necesitan tener un servidor privado. Si no tienen servidor privado, entonces lo único que pueden hacer chicos es esperar a que naturalmente el juego se ponga a las 3 de la mañana. Bien, voy a parar la hora y también voy a sacar un carrito chicos. Sacamos el carrito y atentos aquí porque aquí les va el mejor hack para buggearse muy rápido aquí abajo. Primero que nada nos tenemos que hacer pequeñitos, nos hacemos así de pequeñitos. Y vamos a necesitar una amiga que nos ayude. Ahí está mi amiga, saco el carrito y la voy a poner en el carrito. ¿Ok? Listo. Una vez que estamos aquí chicos, aquí vamos a sacar... Bueno, perdón, vamos a poner herido. Y cuando hagamos esto, quitamos y ponemos... Vean qué rápido nos buggeamos. Esa es la mejor manera para podernos buggear. Y ya estamos aquí adentro. ¡Wow! Esto me parece sorprendente chicos porque al parecer todo pinta que es verdad. Pero yo no veo nada raro. Creo que antes ya se podía buggear aquí y no había nada raro. Vamos a ver... ¡No! Esto es lo raro. ¡Wow! Antes no podíamos pasar por acá. Vean, esto sí que parece backrooms. ¿Será que esto se está convirtiendo en un backroom chicos? No podemos salir. Vean, nada más podemos atravesar algunas paredes. Pero se me hace que no podemos salir. A ver, voy a intentar salir de acá. Pero no chicos, no podemos salir de acá. Bien, voy a ver qué paredes podemos atravesar. ¿Podemos atravesar esta? Esta también. Esta no, ni esta. Y se me ha ocurrido hacer un experimento interesante. ¿Qué les parece si ponemos una cama de dormir aquí? Así como aquí. Vamos a ver si se puede. No, no se puede. No se puede utilizar. No, sí. Y miren, chicos, vean. Acá hay como un pozo más profundo. Hay como otros caminos, otros laberintos. ¿Por qué no me puedo meter a la bolsa de dormir si ya me había metido? Y ya no, ahí está. Vean chicos, ese pozo que vemos ahí color verde no estaba. No sé si sea un tipo portal, pero la verdad es que no sé cómo pasarme para acá. Vean, no me deja. Pero miren, aquí no existe, no está. Está increíble todo esto. Ahora vamos a poner la bolsa de dormir de este lado, chicos. No, de este lado. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a ver si hay algo interesante acá. Y vemos el mismo pozo. A ver acá. Creo que esa es la pared donde debí haberla puesto. Ahí está. Vamos a saltar. Y es exactamente lo mismo. Esto está realmente muy raro. Bien, la segunda parte del TikTok nos dice que hay una entrada secreta como a la estación de tren, chicos. Yo, la verdad, no sé dónde está esa estación secreta. La tenemos que buscar y está dentro de una pared blanca. No, no lo puedo creer. Aquí está. Y esto me está dando muchísimos nervios. Tenemos que oprimir el botón verde. Ay, puse la cama sin querer. Déjenme la quito. Ahí está. Tenemos que oprimir el botón verde, chicos. Y avanzar. Y avanzar por acá. Vean, esto ya no... Si podemos regresar aún. Chicos, si podemos... ¡No! Me he buggeado. ¿Pero por qué? Esto no debía pasar, chicos. Esto no debía de pasar. En el TikTok no dice nada sobre esto. Me está dando miedo. Quizás son... No sé. Es que son las 3 de la mañana aquí donde vivo también. Y están pasando cosas raras y muy, muy extrañas. Vean. Vean. Estamos debajo de todo el mapa. ¡Wow! Esto está increíble. Voy a tener que reiniciar. Tuve que reiniciar y de nuevo hacer todos los pasos. Y ya estoy aquí, chicos. Después, el personaje de TikTok se viene por acá. Y supuestamente vamos a ver a alguien ahí sentado. Pero yo no veo a nadie, chicos. Vean. No hay nadie aquí. Creo que esa parte... Creo que esa parte es completamente falsa. No lo sé. Porque, miren. No hay nadie acá. No sé. Me da miedo, chicos. Me da miedo. No hay absolutamente nadie. Entonces, la primera parte del TikTok que hay un tipo de backrooms aquí adentro y que después nos podemos meter a la estación de policías. Perdón, la estación de tren es completamente verdadera. Pero ¿de qué vamos a ver a alguien en el tren? Pues eso no es cierto. Vean. Estoy completamente sola en este servidor. Y no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie por acá, nadie por allá. Me ha encantado este hack. Intentenlo ustedes, chicos. Pruébenlo. A mí me gustó muchísimo, sinceramente. Díganle a alguno de sus amiguitos que los ayude a meterse por acá. Y yo nada más quería comprobarles este hack y resultó ser verdadero. Y bueno, chicos. Tristemente hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Por favor, compruébenlo ustedes mismos para que vean que yo no les estoy mintiendo. Yo me despido. Les mando muchos besitos. Y los veo hasta la próxima. Les mando muchos besitos.